...dejaron un libro de soldadura... ...un amigo mío y allí empecé a aprender... ...a pegar cuatro puntos de soldadura... ...de allí es donde me vino la idea un poco... ...de montar un taller de carpintería metálica... ...se nos fue todo abajo y tuvimos que empezar de nuevo... ...y ese cambio de blanco y negro... ...como muchas veces lo defino... ...eso es lo que te hace de alguna forma ser mucho más fuerte... ...darte cuenta, estás probado... ...de alguna forma te has enfrentado a retos tan grandes... ...y tan difíciles que es con uno mismo... ...lo importante a veces es... ...ver las cosas, lo que otro no ha visto... ...tú estás un paso por delante y verlo... ...y eso llevarlo a cabo y desarrollarlo... ...nuestro gran cambio es ese... ...es convertirnos en el aliado del arquitecto... ...tener mucho conocimiento, escuchar mucho... ...ser muy humilde... ...aprender de todo... ...y enseñar lo que tú sabes... ...conozco la empresa desde el principio... ...yo sé qué es quemarme... ...yo sé qué es sentir... ...cómo se corta con un disco... ...cómo salta una soldadura... ...sé lo que siente esa persona que está trabajando... ...estamos trabajando en Francia... ...estamos haciendo proyectos... ...estamos trabajando en la Universidad... ...en Toulouse... ...para poder salir a otros mercados... ...avanzar... ...a Alemania... ...a Holanda... ...a Suiza... ...estamos trabajando... ...estamos ya trabajando en esas líneas... ...una de las cosas que haremos será... ...crear empresas... ...no sucursal... ...como tenemos ahora decir... ...sino crear empresas francesas.